Martín Fierro ayer, ayer si se pusieron todo para ir a la ceremonia de los Martín Fierro. No importa el frío, no importa el frío. No sé si hubo polainas, no sé si hubo polainas, seguro que no. Hubo polainas, hubo muchos moquios, mucho largo, mucho escote también, muy comentado en los looks. Estaba para polainas, pero no, en la gala hubo algunos que otros looks. Pero lo destacado de esta nueva entrega de los Martín Fierro, por primera vez la televisión pública se llevó el Martín Fierro más importante de la ceremonia de estos premios que entrega Aptra. ¿Por qué? Porque nunca antes la televisión pública había merecido un Martín Fierro de oro. Pero en este caso fue por El Marginal, una de las ficciones que más nominaciones había recibido. Entre todas esas nominaciones finalmente fue premiada por Mejor Autor para Adrián Caetano y Guillermo Salmerón. Esta historia que realizó Underground y que volvió al ambiente carcelario, realizada en la ex cárcel de caseros, protagonizada por Juan Milujín, Martina Guzmán, Gerardo Romano, Carlos Portaluppi. ¿Cuántos recibió? Entre los actores, Claudio Rizzi. ¿Cuántos recibió? Recibió tres, Mejor Unitario, Mejor Autor y después finalmente El Oro. Vamos a compartir ahora el momento del agradecimiento. Todos esperaban también allí que como revelación destacaran la actuación de Brian Ballet, pero finalmente a él no se lo dieron. Y en el momento de agradecer, Sebastián Ortega dijo, bueno, muy contento de estar nuevamente acá después de tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Hace solo dos años, Underground había decidido quitar a todos sus productos de la entrega de los Martín Fierro. Claro, por considerar que no estaban de acuerdo con las nominaciones en ese momento. No habían considerado las actuaciones de Luis Machín y de Verónica Llinas. La que más dolió fue esa de la de Verónica Llinas, me parece. Bueno, de los dos, porque hacían un matrimonio muy particular en esa ficción. Y este año, en cuanto a las nominaciones, destacada la labor de esta productora. Bueno, ahí escuchamos el agradecimiento en el momento de recibir el oro de Sebastián Ortega. Y ganale este premio. ¿Se cayó? Creo que esto es el resultado de la pasión, de hacer lo que a uno le gusta, llegar a casa, poder mirar lo que hizo y sentirse orgulloso. Así que nada, a todos los apasionados, les dedico este premio. Y se lo quiero dedicar muy especialmente a mi novia Carla, que es mi gran amor. Y la que me hace el aguante siempre para encarar este tipo de proyectos. También se lo quiero dedicar a mis hijos, a Dante, a Paloma y Elena. Y a mis viejos que cumplieron 50 años de casados. Esto es para ustedes. Gracias. Amos, Evi. Dedicado a la familia, un recuerdo también de toda la gente de Underground para Javier Pérez, que fue uno de los directores y que falleció recientemente. Y que tuvo mucho que ver también con la realización de este producto. Esta productora, decíamos, estaba, en cuanto a las nominaciones, bueno, la que más nominaciones había sumado, tanto por El Marginal como por Educando a Nina, que también alguno de los rubros, por ejemplo, a Griselda Siciliani en el rubro Mejor Actriz de Tira Diaria, fue consagrada en este caso como lo mejor en la labor televisiva en ese rubro durante el año pasado. Y atención, porque hoy a las 22 horas, programación especial en la televisión pública, ¿cómo se realizó El Marginal? Todo, bueno, la superproducción, lo que implicó esta realización en ese contexto tan particular y los arreglos, los desafíos que hubo que hacer en lo que era un edificio en ruina para darle precisamente el contexto de una cárcel real. Así que nuestras felicitaciones a todo el equipo, muy contentos estamos en Televisión Pública por primera vez Martín Fierro de Oro. Durante la mañana vamos a compartir los momentos más destacados de la gala de anoche.